Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, muy contentos por lo que sucedió este domingo 16 en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde tuvimos la posibilidad de recibir a buenos payadores que andaban de gira por esta zona, payadores que llegaban desde Valcarce, desde Santa Teresita, después de recorrer otros escenarios. Bueno, agradecer a la gente que nos acompañó, al público en general, que más allá del clima, colmó las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana para ver a Manuel Gaboto, a Lázaro Moreno, a Marta Suín, a Pedro Subidé, David Ocari, nuestro payador local, Gustavo Abello. Tuvimos la actuación especial también de los hermanos Alza, de Francisco y de Pascual, jóvenes cantores de nuestro pago, que andan muy bien, que representan el canto bonaerense. Y bueno, entre los payadores se mezclaron y bueno, realmente salió un lindo espectáculo. Y bueno, simplemente agradecer a todos por esta posibilidad que nos dieron, de hacer nuevamente este encuentro de payadores y bueno, ya pensando y soñando en un tercer encuentro de payadores para el año que viene. Así que bueno, palabras de agradecimiento, no solamente para la gente de Maipú, sino toda la gente de la zona que se llegó a visitarnos y bueno, siempre en alto el canto de los payadores. Bueno, este es el payador, es nuestro payador, nuestro cantor, animador de fiestas criollas, locutor de radio, televisión. Es una de las personalidades artísticas, culturales más importantes que tenemos en nuestro pueblo, que nos representa a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Ustedes, como maipuenses, algunos lo saben, otros ni se imaginan cuánta gente conoce Maipú por este hombre que vamos a presentar a continuación. Para hacer algo de referencia a este amigo, a este payador, podemos decir que es ganador de innumerables certámenes de canto surelo, cuando se dedicaba firmemente al canto. Nos representó en los escenarios más importantes que tiene el folclore, como Cosquín en el 96, cuando fue ganador. Hablar de Jesús María, cuando cantó para toda la televisión, y allí nombraban a Maipú también. Bien, apláudanlo porque es de ustedes. Se llama Gustavo Abello. El campo me vio crecer El campo me vio crecer y cuánto que me enseñó Mi saber se enriqueció, lo nuestro aprendí a querer Me gustaría hoy volver, pero el destino, amigazo Esta guitarra en mis brazos me puso y me echó al camino Pa' defender los argentinos iguales que tirando al lazo Como cualquier escritor, versos camperos escribo De Dios claridad recibo para ser un payador Hoy pongo guerra y fervor Pa' aguantar el cimbronazo Porque en la vida hay fracasos Que aún no lo dejan temblando Hoy lo supero cantando igual que tirando al lazo Aunque vuelvo a la creencia Aunque vuelvo a la creencia Transito por cualquier parte Y voy exponiendo un arte que la hago a cargo de conciencia Las radios me dan audiencias que hoy la encuentro a cada paso Me agradezco por tal caso Pues siempre me abren la puerta Yo seguiré siempre alerta igual que tirando al lazo Cabreteándole al destino Nunca nada me hará mella Porque siempre hay una estrella Porque siempre hay una estrella alumbrándome el camino Defenderé lo argentino Hasta que me cierre el paso La muerte con un zarpazo Como una cebada fiera La esperaré campo afuera igual Que tirando al lazo El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda Comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 No? ¡Gracias! ¡Gracias! Las casas iluminadas Las calles iluminadas Es otra cosa Mejor alumbrado a nuestras veredas A nuestras casas Estoy encantada Encantada con esta iluminación El municipio de Maipú Conjuntamente con AMAR Llevan adelante un programa De esterilización de perros y gatos AMAR es un grupo de gente Amante de las mascotas Que busca ubicar a perros y gatos Abandonados en una familia que los adopte AMAR no es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva Una gata castrada siempre está en la casa Y no atrae gatos La castración en los perros Previene problemas de salud y comportamiento Una perra castrada Aumenta su expectativa de vida No tiene celos No ensucia ni escapa Solicitar turnos en dirección de bromatología Madero 383 De lunes a viernes De 7 a 13 horas Castrar es un acto de amor Y cuidado absoluto Vivamos Maipú juntos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas en las redes sociales Y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas Todo el día Todos los días Sonido de Maipú Sonido de Maipú Bueno, estamos en la Plaza General San Martín iniciando con este proyecto que es Vacaciones de Invierno, donde verán estamos compartiendo con muchos juegos, se llama Kermés en los barrios, hoy, esta semana nos toca acá en la Plaza San Martín y ya vamos a ir por los barrios donde tenemos los juegos de kermeses, una rica merienda y una gaseosa que compartir. Así que bueno, aprovechamos la ocasión para invitar a toda la gente de Maipú, Santo Domingo y Las Armas, este lunes, martes y miércoles de esta semana, vamos a estar a partir de las 14 horas, a partir de las 2 de la tarde, acá en la plazoleta General Belgrano, abierto a toda la comunidad, no solo a los niños, sino estas vacaciones de invierno, la invitamos a la familia a compartir con sus hijos, con los más pequeños, un espacio al aire libre, como decía Lorena, para compartir distintos juegos, talleres, desde la Secretaría de Cultura, juegos y actividades deportivas, organizada desde la Secretaría de Deportes, y nosotros desde el área de Salud y Acción Social, complementamos esta jornada con una merienda gratuita para todos los que estén presentes. ¡Gracias! 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 En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y Nación se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal. Unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.